¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper mega re que te bien. ¿Qué os traigo para hoy? Pues por fin os traigo la Primor Box del mes de junio ya. Que mirad, esta ha venido diferente. En vez de ser así con tapita normal que sale, esta es el casi cataplá, se le da ya la vuelta. Me voy a poner esto un poquito mejor y os voy contando porque a mí esta cajita me ha gustado un montón. Os cuento ya. Bueno, a mí me ha dado hasta para probar ya algunas cosillas. Otras no porque si no os lo enseñaba ya roto y feo. Por ejemplo, mirad este dúo de aquí que viene en formato muestrita. Este dúo de champú y de mascarilla o acondicionador de la marca Husk. Que estas cosillas cada vez que vienen a mí me encantan. A mí es una marca que todo lo que pruebo para el pelo me funciona muy bien. Tanto la gama de Argan, me parece que hay otra de Monoi. Esta es de Monoi Coco. Esta es mi favorita. Esta es que me deja el pelo a pesar de que es una gama que te hidrata mucho. Te deja el pelo muy voluminoso. Como ese volumen y esa limpieza como si no te pesara el pelo. Como si hubiera mucho espacio entre pelo y pelo. Yo me entiendo lo que quiero decir. Un volumen bonito, natural. Pero a la vez el pelo está limpio e hidratado. Pues yo esta gama ya la he probado otras veces y me encanta. Así que esto todavía no lo he probado pero lo pongo en uso ya. Ya, 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 ya. Más cosillas. Esto me ha encantado. Ya lo he estado utilizando también. Es de la marca Evian. Y es un agua termal. De estas aguas vaporizadas que sale así... Es que sale bastante disparado. Pero para que veáis un poquito la bruma... Si te lo pones de lejos se controla muy bien. Es que es súper refrescante. Sale como en... Que no es como el agua de avena del Mercadona o el agua de rosa del Mercadona o de lo que sea. Que vas a Sprite. Esto una vez le da... Sale sin parar. Es como súper, súper refrescante. Y mira esto para echártelo en el bolso. Después te da unos abanicazos y te da otra vez el... Te quita el bochorno. A mí me gusta mucho, ¿eh? Incluso como tónico para aquí y para casa. Vamos, me encanta. La máscara de pestañas. Cuidado. Más cosillas. Este gloss me ha encantado. Este es de W7. Yo ya lo había tenido en transparente total. Pero este está más chulo porque tiene ahí un tonillo rosilla. Aunque queda después casi transparente. Pero bueno, te da un tonillo. Es el tono Too Close. Este de aquí. Y es muy chulo. Ya lo he utilizado y me gusta bastante. Un pelín pegajoso, pues sí. Un poquillo pegajosillo. Pero te hidrata muy bien y no sé. A mí tampoco me molestan en exceso los glosses pegajosos. Si llevo el pelo recogido, no me importa. Porque los glosses pegajosos sí tienen eso malo. Pero lo bueno es que te duran más. Te haces ahí como una capa, un mazacote. Y te dura más el labio brilloso. Más horas. O sea que por un lado, bien. Esto tampoco lo he utilizado. Y estoy deseando este finde lo utilizo ya. Es un dúo de mascarillas de esta marca tan famosa de Montagne Ness o Seven Heaven. Esto se llama... Cada vez se llama de una manera. Pero bueno, conocéis esta marca. Yo he probado muchas mascarillas de rostro. Y esta es de pies. Bueno, esto es... No es mascarilla realmente. Es dos pasos. Un gelecito, un jabón para pies. Y una loción. Y ya pues esto te deja el pie nuevo. O sea que no es mascarilla en sí. Es para lavarte y para hidratarte. Veis, hidratante y suavizante, relajante. Esto tiene que ir estupendo. Por aquí tiene el modo de uso. Pues primero te lo lavas, después te lo hidratas. Ya está. Y para más efectos si aguantáis. Os pasa que ahora hace calor. Pero si os ponéis así una crema de tratamiento buena para los pies y os ponéis un calcetín. Eso hace ahí un efecto ahí calor. Un efecto invernadero. Pero... Y ya después el pie, súper hidratado, sin partecilla reseca, blanca. Que yo eso lo odio en los pies. Bueno, pues con eso seguro que no pasa. Desmaquillante Belzears. Este sí que lo he probado. Veis que está ahí un poquillo. Lo he probado una vez y... Se me queda corto. Pero bueno, para días que apenas tengamos maquillaje. Que no tengamos ahí tampoco mucha capa de máscara de pestañas. Ni poquita cosa, pues sí. Pero vamos, yo este es el típico que le echo un poquito de aceite. Y lo hago bifásico de forma casera. O sea, intentaré gastar un poquito hasta aquí. O si no, para el ojo, incluso para el rostro. Como es monofásico, que no da grasa ni nada. Y cuando vaya por aquí, pues le echo un chorrito de aceite. Aceite de argán, de oliva, de almendra, lo que queráis. Y ya lo hacéis bifásico, caseramente. Y para mí los desmaquillantes que tienen aceite me resultan mucho más efectivos. Son un poquito más grasos, pero en total yo después me lavo la cara muy bien con mi jabón y ya está. Así que se me ha quedado un poquito corto, pero bueno, yo lo transformaré y lo utilizaré. Esto me ha encantado y no le tenía mucha fe. Me diréis por qué, no lo sé. Porque aquí pone que dura 48 horas, aunque no estéis 48 horas sin bañaros, por favor. Y menos en verano, por favor. Que yo sé que hay gente que lo hace, pero no. No puede ser. En verano hay que lavarse dos veces al día por lo menos. Con agua fresquita. Y cada vez que te bañes desodorante, que me conozco aquí a más de uno. Por favor, hay que compartir espacio con los demás. Bueno, que yo no le tenía mucha fe, pero porque el formato para mí es novedoso. Porque aquí dice 48 horas, es antitranspirante. Bueno, pues lo he probado ya 3 o 4 veces. Lo he vuelto a meter en la cajita cada vez, porque si no se me iba a olvidar enseñároslo. Y es buenísimo. ¿Por qué no le tenía mucha fe? Pues porque esto sale en spray. No es del tipo spray que es aerosol, que tiene gas también. Tampoco es en crema. Es como si fuera un agua. Entonces yo decía, pero no, no. Tú te das 2 o 3 sprays de esto en la sila. Eso sí, espera que se seque un poquito. Pero bueno, yo lo que hago es que me pongo ahora en el ventilador, que hace calor. Y en 30 segundos eso ya está absorbido. Te deja la sila muy suave. Y es verdad que hasta que te vuelve a duchar al día siguiente, te aguanta súper súper bien. El sudor, pues no lo controla del todo. Suda, pero no huele. También suda ahora porque es que yo sudo todo el rato. Pero en condiciones normales, igual en invierno, hasta también para el sudor vendría bien. Pero vamos, que al transpirarte muy muy poco, o si sudas muy poco, no huele nada. Y a mí me ha encantado, ¿eh? O sea, tiro ya la cajita y lo pongo al uso ya. Porque me ha encantado. No, por cierto, no he dicho la marca. El Instituto Español. Pero vamos, me ha gustado como para buscarlo en primor y repetir, ¿eh? Hay de varios tipos. Este es el de la tapita naranja. Es que creo que hay otro para piel más sensible. Bueno, yo tengo este. Y descubrimiento. Descubrimiento. Otro producto que me ha gustado un montón es este de Sebamed. Este, en teoría, es una loción sin jabón, o sea, un gel, pero sin jabón, sin detergente, que te irrite ni nada, para el cuerpo. Pero es lo que dice mi amiga Mari. Yo igual estoy cometiendo, estamos cometiendo aquí un sacrilegio, pero como es lo que dice ella, al final esto es una emulsión. Esta marca es muy buena, es de farmacia o de parafarmacia porque está en primor. El pH 5.5, o sea que lo vimos apto para la piel de la cara y mi amiga Mari me dijo, esto es como los aceites desmaquillantes que hacen espumita. Te limpia la cara muy bien, te desmaquilla muy bien, pruébalo. Oye, y así lo hice y es verdad, Mari. A mí para la cara me está gustando mucho, así me cundo un poquito más. Pero vamos, realmente es para el cuerpo, ¿vale? Es una loción, así como eso, como con base un poquito de aceite. Y es que te limpia muy bien, no te reseca. Y el pH 5.5 yo creo que es adecuado para la piel, incluso de la cara. Y así para desmaquillar y tal, va muy bien. O sea que es que a mí me ha gustado para la cara. Lo mismo, lo voy a dejar en mi baño y lo voy a ir gastando para cara, cuerpo, lo que sea. Porque a mí me gusta un montón. Vamos, que me ha gustado mucho ese truquillo. Mari, thank you, porque me ha encantado. Esta crema también la he probado. Esta crema viene en formato, mira, real, de medio litro, por lo menos 400, 400 mililitros. Es de la marca Mixa. Y concretamente esta cremita que ha venido, o manteca, es la de urea. Zika Repair. La que es reparadora. Dice que tiene un 10% de urea. Y que viene muy bien para la piel súper seca. Para eczema. Para, ¿ves? Bálsamo reparador. Es que te repara si tiene algún problema en la piel. En las manos. Gente que tiene las manos como muy resecas. Los pies. Hasta para la cara sirve esto, mira. Y yo la he utilizado para todo. Ahora que hace calor, pues hombre, la cara un poquito pesada. Pero si cogéis un poquito nada más, incluso lo que os sobra un poquito del cuerpo, dais toquecito en la cara, oye, se queda estupenda. Tiene un olor a cremita de toda la vida, como a limpio, que a mí me encanta. Ya la he utilizado una vez, como digo, y te hace una capa en la piel de... No es ligera. No es ligera. Ahora, si queréis para verano algo que sea tipo más gel, más fresco, pues recomendaría más los sorbetes, estos que sacan Mercadona, los sorbetes corporales con aroma a fruta. Eso es más ligero, pero tampoco te hidrata tanto. Si de verdad traes la piel reseca de la playa, o te quieres dar un buen tratamiento en los pies, en las manos, tú te pones esto, como he dicho antes, te pones un calcetín después. Y esto es que te repara todo. Todo, todo. O para la zona más reseca, codo, rodillas, pies, y ya en el resto del cuerpo utiliza unas más ligeritas. Pero vamos, que me encanta, que es que se nota cuando se absorbe, con poquita cantidad cunde muchísimo, y cuando se absorbe te toca en la piel y tienes como una capa ahí de hidratación. Bueno, bueno, bueno. Estupenda. A mí me ha gustado un montón. Y el olor me encanta, me encanta. Y por último, viene esta cajita de aquí de colágeno. Bueno, esto ya es para empatillártelo. Mira qué monería. Aquí vienen cuántos sobrecitos. Pues unos cuantos. No sé exactamente, todavía no he probado ninguno, ¿eh? Y esto dice que lo puedes echar donde quieras, en agua. Yo lo vi por aquí, en yogure. Lo puedes utilizar donde tú quieras. Te tomas uno al día. Tiene ácido hialurónico, Q10, colágeno, el sabor es fruto del bosque. Se llama Colnatur y dice que disminuye rugas, mejora la elasticidad de la piel, reduce la celulitis, que tiene polisacárido, que dice que eso es buenísimo para hidratar la piel, para retener el agua. Tiene vitamina C, tiene riboflavina, B2. Yo no sé dónde lo leí. Igual en el folletito que trae, pero dice eso, que te lo puedes echar en un zumo, en un yogure, en el agua, lo que quieras. Pues mirad, un vasito de agua, como tiene sabor fruto del bosque, así para por la tarde fresquito, pues tiene que estar bueno. Y encima de que el sabor tiene que estar rico, te va nutriendo la piel y los huesos y todo. Bueno, ¿qué os parece la cajita? A mí me ha gustado mucho. Esto trae de sobra para probar, la cremita en tamaño real, desodorante en tamaño real, el gloss también, o sea, estupendo. Y ya los demás, es verdad, que es un formato más chiquitito, pero para probar muy bien, para probar muy bien. Incluso esto, si lo voy a utilizar para la cara, ya me dará para bastante, seguro. Me va a cundir un montón. A mí me ha gustado mucho. Yo todo lo que viene en estas cajitas lo utilizo y me tiene surtida de todo, la verdad. Así que nada, que a mí me ha gustado mucho. Ya me diréis aquí abajo que os ha aparecido la cajita a vosotras. Y nada, os mando un besazo enorme, me pongo a editar ya. Y nada, que un besazo, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Chao!